Ey, 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 ey Con VIP, VIP, ey, saludan a Kitty, vamos a tiran un selfie, same cheese Sonríganle que ya le metí, ey Con VIP, VIP, ey, saludan a Kitty, vamos a tiran un selfie, same cheese Sonríganle que ya se cuidaron de mí Me gusta mucho la cabrera, Patricia, Nicole, la Sofía Mi primera novia es Quinda María, mi primer amor, se llama Batalía Tengo una colombiana que me vive todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que no quiero todavía Y la TPR que es frita son mía Una dominicana de Cuba, bombón, Cuba, Cuba, bombón La de Barcelona que vino en avión